gay quey perro jajaja si babo y bueno gente es aqui un nuevo video realmente muchísimas gracias es que, el apoyo realmente muchísimas gracias les voy diciendo ya, osea el canal esta yendo muy bien, eso les agradezco es lo primero que les quiero decir y segundo gente realmente oírte así con la bolsa, hola morza morcilla, hola, y realmente estoy con él porque realmente fui a su casa para visitarlo porque ya nos ahorita nuestras vacaciones se acaban en menos de 7 días bueno a él en 4 días, ya me insiste, entonces se nos acaba ya y realmente queríamos aprovechar el tiempo al máximo, yo se devorece el tiempo al máximo y grabar vídeos, porque ya ni un vídeo porque normalmente la morza tiene miedo de grabarlo, tiene vergüenza, tiene vergüencita, entonces realmente es eso, no quiere grabar él pero yo sí, porque realmente necesito grabar vídeos, no, porque si mi canal no sube vídeos es como que no, no y bueno gente ya saben que en el título si es que ven que es muy muy pedo el vídeo, o sea, en el título si es que está muy pedo es porque realmente básicamente yo me quedé sin ideas, realmente ya sé, mucha gente dirá como que te estoy sin ideas ya sé que es muy raro que yo me quede sin ideas porque realmente soy un dios, o sea, por supuesto yo siempre tengo ideas, en la noche, en el día y todo y realmente es eso, realmente me quedé sin ideas, pronto, o sea, necesito realmente que me digan en los comentarios que quieran que suba realmente y bueno gente, realmente el vídeo también está hablándoles de que, de que ya arreglé lo de Fortnite, realmente ya puedo grabar vídeos con Fortnite, realmente van a haber vídeos muy chéveres porque realmente ya saben que Fortnite es uno de mis juegos favoritos, que yo soy jugado mucho, me he viciado muchísimo, entonces es eso, realmente también voy a grabar vídeos de Pug, muy pronto también entonces, esténse atentos al canal que realmente yo tengo un plan de subir vídeos de este tipo, pero también necesito que me den la ayudita y bueno gente, estamos aquí, ahora sí, en otra parte, ya saben, un stop, como siempre lo hacemos y bueno gente, le debemos dejar una meta de 4 likes, ya sé que es una meta muy fácil, realmente es que necesito subir un vídeo y realmente es una meta fácil, realmente no quiero complicarme la vida subiendo vídeos complicados, en el que realmente mucha gente no puede ver, entonces nada realmente muchas gracias, nos dejamos una meta de 4 likes y nos estamos viendo en la próxima chao, chao, por favor dejen sus comentarios y dejen que quieren que suba, así que nada, vamos con el vídeo y bueno, lo segundo que quiero decirles también es que necesito que me digan en los comentarios que quieren que suba, realmente es toda una ayudita de que quieren que suba porque realmente no soy el dios diciendo en qué grabar, porque realmente yo mis ideas no son las mejores, porque si te dan cuenta, mi vídeo es muy inestable, o sea alguna vez subo vídeos en algún día, o alguna vez subo vídeos seguidos algún día un vídeo después de una semana, alguna vez no subo ni un vídeo, o sea sí, entonces realmente es eso necesito que me digan una ayudita para el canal, pero realmente es eso y la última cosa que quiero explicarles es que bueno, realmente la morcilla me fui, ahorita estoy con él, realmente ya saben y las que voy a ver hace un ratito que estoy con él y uno de los motivos que fui a la casa de él es para que me enseñen a hacer miniaturas, que realmente es un crack con las miniaturas y es ahí en todo, porque o sea, si ven sus miniaturas es una belleza a mí se me hace una belleza las miniaturas que hace y ya saben que es muy simple o sea, fui a su casa, literalmente llegué, me dijo cómo están las miniaturas y me quedé como que, ¿really? me quedé así como que de, era más fácil que lo más fácil, entonces me quedé así, o sea y ahora ya se hacen miniaturas como él, como él lo hace, entonces si ven vídeos así, con miniaturas de ese tipo, pues ya puedo subir vídeos cuando yo quiera y no tengo que estar jugando de la morza cada rato, ¿no? porque si no, luego la morza rajea, le pido, le existo, entonces él no quiere eso, entonces estamos bien en ese momento estamos bien, por eso y bueno, realmente eso lo quería explicar, realmente necesito que me ayuden con el canal, realmente es eso, realmente este vídeo es muy random, realmente ya sé que este vídeo no sé cuándo lo miraré, ¿cuándo lo verán? aproximadamente cuándo lo verán ya sé que se demora, tal vez en un día entonces, muchísimas gracias por este vídeo no olviden dejar su like, favoritos y nos estamos viendo en la próxima, que será en la próxima semana, tal vez, porque realmente empiezo clases, entonces tengo que ya ponerme a estudiar, entonces ya vuelvo a mis andadas, ¿no? entonces, nada, muchísimas gracias por este vídeo y nos estamos viendo en la próxima ¡Chau chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.